Seguimos con música porque se confirmaron otros artistas para el Festival de Viña, nuestra fiesta musical. Exactamente, la alcaldesa Virginia Reginato ha estado publicando de hecho en Twitter a algunos de los confirmados. Aseguró que Rod Stewart y Fito Páez van a participar del certamen que se va a realizar entre el 23 y el 28 de febrero del año 2014. El británico regresa a Chile a cinco años de su última visita. Yo fui a ese recital, luego de haber dejado solo con las ganas a un grupo de fanáticos cuando, ¿te acuerdas? Cuando suspendió su número estelar en el año 2002 en Viña. La última vez que estuvo acá hace cinco años fue en San Carlos de Apoquindo, pero en Viña lo dejó con las ganas el 2002. Toda la razón tuvo que ser reemplazado por Chayane. Chayane. Chayane, bueno. En tanto, Fito Páez, el argentino, participará en el evento Viña Marino en medio de la promoción de su disco Yo te amo. Llegará a un territorio más que conocido, ustedes sabrán, ya que esta es su cuarta visita a la Quinta Vergara, luego de sus presentaciones el año 2002, 2004 y 2007. La alcaldesa Virginia Reginato aprovechó también la oportunidad para anunciar que las entradas para el festival estarán a la venta desde el próximo martes y que aún hay tres artistas por confirmar para completar la parrilla del certamen. ¿Certamen que tiene además nueva conductora? Sí, pues, la Carola de Moras. La Carola de Moras.